Chuuu, tranquilo que arrancamos Chuuu 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 Si, ¿qué tal? Buenas noches Te molesto del aviso del diario, ¿me cuentas un poquito? Hola Ahora que te escucho mejor ¿Vos? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Es un teléfono Es un teléfono Escuchame, ¿cómo es el tema del aviso del diario? Contame un poco Es un teléfono Es un teléfono ¡Es paraguayo! Chuuu Escuchame Estoy con un par de amigos, la onda es hacer una fiesta Nos cabería rompernos el orto a todos Y pasarla bien ¿Se puede? Podemos hacer orgías, fiestas ¿Cómo es la historia? ¿Se me meten dedos? ¿Cuántos somos? Pará Seba, el guanaco Martín, Javi, el toco Somos como diez Somos con el dato dilatado Ustedes cuantas son Te explico, el tema es la despedida soltero de Eche Eche Pupio Y la idea es hacer un quilombo Y yo tengo guita, la pongo toda descontado Si Escuchame una cosa Yo voy para allá Decime, ¿dónde estás? En Ramón Falcón De las zapatillas De ninguna meditación A una cuadra Estamos cerca Escuchame una cosa Tengo a Tora que debutó en el 97 Contame cómo es ¿Cómo es la historia? ¿Con cuánto es? ¿Masaje en el útero te hace? En el útero ¿Cuántas chicas son? ¿Ustedes cuántas chicas son? Dos nada más ¿Dos nada más? Ahora rompemos todos Entramos nosotros Somos el equipo de los Pumas Tengo una idea Ustedes no pueden ver No pueden hacer mierda nadie Acá va Eche Con el pelo de cumbio Y las mata Yo tengo un sifón entre la pierna Acá Juan Ignacio Thomas Tiene un sifón Un ferre de litro cargo Un ferre de litro cargo ¿Sabés cómo me calienta? Tu voz me pone la poronga Como la del topo Tengo el micrófono de Freddy Mercury Dice la madre Lo tengo acá A Ricky Facero Alfredo Escuchame Ricky Sarkano El tal cirujano Garde Que te agarra con el bisturito Espera Eh Sanjuda Alguien que te opere Va Eche cumbio Le voy a pasar con pan triste Boludo ¿Aún no acuerdas? Son bolivianas No sabes la cosa que haría ¿Dónde puede pasar la guitarra? Es la frase Es como la frase Semejante Sanchez Sin bota El cambio de pastillas Se enamoró el tren Se enamoró el tren Se enamoró el tren Se enamoró el tren Me va una parida de tormenta Yo con bota Con semejante Sanchez Me estoy bajando toda de bota Mirá Si se me agonero Y se me quede acostumbrar Romper la gorita Eh pará Camero Camero Se va Te paso con un amigo Que es un seductor Tomas ¿Qué tal? Buenas noches El final ¿Dónde termina el asunto? El regalito ¿Monica? ¿A dónde termina el asunto? ¿Qué se pasó con vos? Se queda la risa ¿Viste? ¿Como? 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 Si voy a ir ¿Pero dónde? ¿Vos me dejás acabarte donde yo quiera? ¿Vos me dejás acabarte donde yo quiera? ¿Vos? 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 ¿Y dónde? ¿Esto es la negra? Ayer tiene la fantasía así se me va poniendo dura ¿Vos? 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde te puedo acabar? ¡En los años! ¡Eeeeh! ¡Dame! 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 ¡Para! ¡Tenés más espaldas que pichos seguro! Es el cumbio Hacete los documentos en la calle Hija de mi puta Mirá que pajera, chao, negro de mierda No tiene ni menos cliente Para que se quede hablando media hora